¿Podrías ir al final de la fila? ¿Qué me dijiste? Solo que alguien tan inteligente como tú, sin duda, debe entrar primero. No, no fue mi intención. Solo preguntaba. Este es tu autobús, Twilight. Adelante. Pero yo no me quería adelantar. Ya es demasiado tarde. Ah, lo siento. ¿Y si te adelantas? En serio, eres toda una dulzura. Te estoy vigilando. ¡Eso es maravilloso! Si quieren perder antes de comenzar. ¡Pues esto sí que es fantástico! Debes dejar de apuntar al blanco. ¡Ay, eso suena muy lógico! ¡No le apuntes al blanco! ¡Muchas gracias! Debes dejar de apuntar a donde está el blanco y apuntar a donde el blanco va a estar. ¡Sí! ¡Sigue el consejo de la persona contra la cual compites! En realidad, todos somos culpables. ¡Porque sonras queridos! ¡Muchas gracias!